¿Utilizas el co en tu día a día? Sí. Sí, normalmente sí. Alguna vez sí. No. Yo no. Poco, pero sí. Sí. Es una costumbre. Igual por condicionamiento social, cuando estás con muchos amigos y dicen que igual alguna vez me ha salido el co sin querer. Al final lo usas porque es una palabra que es muy de aquí. No lo utilizo porque no tengo el hábito, pero sí es coloquial, pero no me parece mal que se utilice. Co de vez en cuando y si me sale así que estoy un poco enfadada igual. Co, déjame en paz. Me veo muy poblerino, pero me gusta el co. ¿Qué pasa, co? ¿Habéis cambiado el co por el bro o se lo habéis mantenido? No, yo el bro nunca he visto. Yo tampoco. Es que queda raro, bro. El co lo veo algo natural de la zona y bro es un poco modismo. Son los dos. No tengo problema. ¿Qué tal, bro? Parece lógico que los jóvenes utilicen otra sección. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien, bro? De sensación, de energía me produce más cercanía. El come suena más de barrio, en plan, ¿qué pasa co? Al final es una jerga y, no sé, la lingüística también la hace la sociedad, ¿no? Está bien.